Por segunda ocasión en el Centro Ecológico de Sonora, una camada de crías de lobo gris nacieron, aunque se desconoce cuantos fueron, señaló Guillermo Soto Montenegro. El director del Centro Ecológico de Sonora expuso que no han visto las crías, pero por el comportamiento de la hembra suponen que ya concibió a sus lobos, lo cual es una noticia muy importante para la conservación y la preservación de la especie de lobo gris mexicano. El comportamiento nada más de la loba no indica, los lobitos no los hemos visto, pero todo el comportamiento por nuestros médicos veterinarios especializados indica que sí, que ahí están. Puede tener de cuatro a seis, hasta ocho a veces. Según el comportamiento de la nación, nada más que la loba lleva un promedio de dos a tres meses y que los tiene encerrados, no los puede ver, no permite el acceso de nadie, por eso es que tenemos el área restringida ahorita. Soto Montenegro agregó que se vio todo el operativo del embarazo, la monta y todo el ritual que hacen los lobos, por lo que se cree si se tienen los cachorros. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.